Jamás, jamás se jugó una designación, jamás se jugó un premio, jamás se jugó un viático, nada por el estilo, estoy libre de toda culpa, yo puedo haber cometido un error de omisión, quizás, puede ser. Esta denuncia es de hace cinco años atrás, por ende, yo, esto no fue por el tiempo y por tiempo, de hecho mucha gente, y la opinión pública que les quede claro, esto no fue ahora, la gente que cuando se hizo esto pensaban que ahora nos juntábamos y a hacer todo esto, o nos juntábamos como un club de amigos que veíamos videos y después nos llegábamos a jugar, eso no es de ahora, esto fue el 2008 y fue esporádicamente durante cuatro o cinco meses, como te digo, estaba de moda. ¿Nadie te cuestionó eso? Nunca, nunca se ha puesto, por el contrario, si eso no lo inicié yo, cuando Harold nos saca y ahora volvemos nosotros nuevamente a hacernos cargo de estos puestos, jamás, desde que yo tengo su razón, se jugó ni brisca, ni ominón, ni poker, ni nada, de hecho las fichas las dejé en la playa. ¿Quién iba a pensar que después de cinco años, seis años, cierto, estos señores que salieron, cierto, exonerados, iban a salir diciendo tantas palabras y tantas mentiras, porque aquí se han mentido, pero a destajo, yo creo que, no sé, no sé qué pasará por la mente de esta gente, pero han mentido en forma descarada. En buena parte dice que nadie, no hay ninguna denuncia, nadie denuncia nada, y es sano, y siempre va a ser sano que se investigue, y se investiga a fondo, y se investiga a fondo. A lo mejor a mucha gente no le gusta que yo me haya juntado con estos chicos, después de realizar videos, qué sé yo, ese cuantito, porque yo soy un instructor que soy mucho de piel. La cercanía que yo a lo mejor tenía con los muchachos, no se malinterpretó. Salieron despechados de este tema, ellos sabían cuáles eran las reglas del juego, muchas causales con las cuales tú te puedes defender, pero las más importantes son la física y la técnica. Resulta que Basso en este último tiempo estaba con ocho o nueve kilos de más, o sea, sobre el peso, digamos, de la fuerza de sin lado. Hay luchas, a veces hay una lucha de poder, tratar de ingresar, ¿cierto?, a estos puestos que son tan apetecidos, ¿cierto?, por la gente que está en el arbitraje, y a veces se les escapa de las manos, ¿cierto?, el buscar la posibilidad de integrarse a una comisión arbitral, ya o un departamento arbitral como está hoy día, y se usan malas armas para poder entrar. Yo creo que todos tienen derecho, todos, todos tienen derecho, todos tienen derecho, pero tienen que hacerlo con buenas armas. Yo estoy contento con mi trabajo, yo estoy tranquilo con mi trabajo, sé que el trabajo que he hecho durante diez años tiene sus frutos, y ahí están, ahí está Bascuñán, ahí está Ulloa, ahí está Tobar, ahí está Rumiano, ahí está Carlos Astroza en un proceso para el Mundial, ahí fue Pablo Pozo al Mundial, ahí fue Chandío al Mundial, yo estoy contento con mi trabajo. El mal que le han hecho estos señores al arbitraje, es mucho el mal que le han hecho. Y no solamente al arbitraje, no solamente te digo Mario Sánchez, ni era Tom Castro, ni era Guerrero, en especial porque son los que más nos dieron, sino que es al arbitraje en general. Del referido informe, se deduce que conforme a todos los medios de prueba, allegados, el informante no tuvo la convicción de que existieran los hechos denunciados que contravinieran las normas reglamentarias y legales. Hemos tomado la decisión en conjunto con la NFP, determinar la relación laboral que nos une, sin que por ningún motivo reconozca incumplimiento alguno de mis obligaciones, cierto, contractuales. Mira, más que me han cortado, yo creo que me siento un poco frustrado y apenado, 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 apenado por esta gente que... ¿Apenado por ellos o apenado? Apenado yo, apenado yo, y también por ellos, también por ellos, pero no la deben estar pasando bien, ellos no la deben estar pasando bien, sus conciencias no deben estar tranquilas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!